La desgracia se apodera de esta calle Tu hijo se escapó en el traslado Mi Rafa está libre Mataron a Chaco La amenaza continúa Teneré mucho que en paz me alcance Mi querido hermanito Ya te mandé la corona para que no digas que no cumplo con la familia No, no, a menudo Mamá lo va a matar, lo va a matar Lunes a las 9 de la noche Lunes a las 9 de la noche